Hola, ¿qué tal amigos de paolarojas.com.mx? A nombre de Paola Rojas tenemos mucha información. Los saluda Jaime Núñez. Resumen informativo Alerte en Veracruz por el huracán Franklin. Las autoridades estiman que en las próximas horas impactará la costa central del estado. El gobierno suspendió las actividades escolares y advirtió a los turistas no correr riesgos debido a que podría generar olas de hasta ocho metros. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez en la lista de personas vinculadas con el narco. Esto afirma que han actuado como prestanombres de Raúl Flores Hernández, líder de un grupo delictivo que opera en Guadalajara. Ya por la tarde se dio a conocer a través de la Procuraduría General de la República que Rafael Márquez acudió de forma voluntaria a declarar a las instalaciones de la Procuraduría. A través de su cuenta de Facebook, Julián Álvarez envió un mensaje, negó tener nexos con el narco y dijo que está listo para dar la cara a las autoridades. Expresó su apoyo al jugador mexicano Rafael Márquez. Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, salió del Centro Federal de Readaptación Psicosocial en Morelos. La PGR desistió de las acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luego que la Comisión Permanente del Congreso citó al secretario de Comunicaciones y Transportes y al gobernador de Morelos por el socavón en el Paso Express, Graco Ramírez confirmó que irá a la comparecencia con la única condición que primero vaya Gerardo Ruiz Español. Cientos de jóvenes hicieron largas filas en las oficinas de la Dirección General de Administración de la UNAM para ingresar su solicitud de revisión de los resultados en el examen de ingreso al bachillerato, luego de que la máxima casa de estudios reconoció fallas en la calificación. El Inegi dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor. Tuvo un incremento mensual del 0.38%. Lo ubicó a tasa anual en 6.44%, la más alta de los últimos ocho años. En las finanzas, en Nueva York el Dow Jones baja a 0.17, el Nasdaq retrocede 0.28, en México la bolsa pierde 0.18%, el dólar cierra en 17.45 a la compra, 18.25 a la venta. En información internacional, luego de las amenazas nucleares de Corea del Norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el arsenal nuclear de su país es más fuerte y poderoso, aunque dijo que espera no usarlo. Cinco mujeres militares transexuales demandaron a Trump y al Pentágono tras el anuncio que las personas transgénero no podrían trabajar más en el ejército. En la denuncia se refiere a la incertidumbre sobre su futuro, así como sobre la posibilidad de perder sus derechos postmilitares. Amigos, hasta aquí con información. Se despide Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!